Con el objetivo de dar a conocer el plan de actividades por el 26 de julio, se desarrolló en la sede del Comité Municipal del Partido en el municipio avileño de 1 de enero la reunión con directores de todos los organismos y entidades del territorio. En el encuentro, Yelina Montesdeoca Hernández, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en estos predios, dijo que entre las obras más importantes a culminar en saludo a la efeméride del Moncada, se encuentra el mercado de nuevo tipo, perteneciente a la UEBA Copio. Debe convertirse en el mercado de cine de los municipios, el cual va a prestar varios servicios, no solamente de la comercialización de los productos agrícolas, sino también lo estamos proyectando en ese mercado, extender lo que es la venta de cubos naturales, la venta de las carnes y las proteínas, y a él le estábamos diciendo, debe convertirse en el mercado de cine de nuestro municipio. Alexey Ojeda García, miembro del Buró del Partido en Ciego de Ávila, manifestó que aún no está definido el municipio que será sede de las actividades centrales por el 26 de julio, y por ello, es fundamental el cumplimiento de cada una de las tareas planificadas, sobre todo aquellas que aportan a la economía del territorio. En primero de enero, Rolando Socorro y Ariel González, Portal Noticias.